Quisiera haceros una pregunta con respecto a la idea que vais a ver en esta diapositiva. Dice que la muerte de Cristo en el Calvario tuvo una repercusión legal, la cual tiene que ver con la ley de Dios. Y que Jesús agotó la totalidad del castigo que era contra nosotros por haber violado la ley de Dios. Yo querría preguntaros si os gustaría que hiciésemos un breve estudio bíblico. Comenzaré poniendo algunos conceptos bíblicos en la pantalla. Vamos a hablar de justificación, salvación y otros conceptos relacionados. Hay gente que dice que las Escrituras no hablan de justificación legal. Y eso es verdad, pero tampoco aparecen en la Biblia las expresiones profecía de los 2300 días o juicio investigador. Tampoco encontramos expresiones como sustitución o entrega, pero sin embargo, la entrega es la sustancia de la enseñanza de Jesús. Así que mostraré en pantalla, finalmente, los conceptos bíblicos de los que os hablé. Son los siguientes, salvación, redención, emancipación, reconciliación y justificación. Todas estas palabras hablan de un mismo evento, el cual tuvo lugar en el Calvario. Jesucristo es nuestro salvador, pero ¿es el salvador del mundo o solo de los creyentes? ¿Redimió Cristo al mundo o redimió solo a los creyentes? ¿Emancipó Cristo a toda la raza humana? ¿Reconcilió a toda la raza humana? ¿Justificó a toda la raza humana, incluso también a los no creyentes? ¿Eso es lo que vamos a ver hoy? Ahora, puedo aseguraros que cuando expongáis esta verdad, hay dos tipos de reacciones que podéis recibir. O bien los corazones son derretidos y aceptan a Cristo como su salvador, o bien se enfurecen contra vosotros. El mensaje de la justificación por la fe debe ir a toda persona de este mundo. Es la esencia del Evangelio. Es el Evangelio. Y Jesucristo es quien personifica el Evangelio. La justificación no es una fórmula, sino una persona. Es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que Cristo es salvador, es redentor, es reconciliador, es emancipador y es justificador. Echemos un vistazo a 1ª de Juan 4.14. Podéis leerlo conmigo o, si preferís, podéis anotarlo. En cualquier caso, quedaos con la referencia y con el texto. Será nuestro texto bíblico de arranque. Dice así. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. También tenemos Juan 4.42. Está dentro de la historia de la mujer samaritana que Jesús encontró en el pozo. Ella quería discutir sobre teología, mientras que Jesús simplemente quería darle agua de vida. Ella finalmente aceptó beber de lo que le ofrecía Jesús, pero Jesús comenzó a hablarle a ella de su estilo de vida. Jesús le preguntó por su marido y ella respondió que no estaba casada, a lo que él asintió argumentando que había tenido varios. Ella quedó completamente aturdida, pero su corazón había sido encendido y partió hacia la ciudad. Y ella compartió con la gente lo que había aprendido de Jesús. Les dijo incluso cosas de las que no hay registro que Jesús dijera. Ella les dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Es posible que Jesús le hubiera dicho más cosas, pero en cualquier caso, esa fue la respuesta de ella a la gente. Así que ellos se fueron a ver a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Y pasados esos dos días, esto es lo que dijeron a la mujer. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Es evidente que Cristo les dio exactamente el mensaje que estamos viendo hoy. Él no podía dar este mensaje en Israel, pues los israelitas pensaban que la salvación era exclusiva de ellos. Para ellos el mundo estaba perdido. No le veían sentido a predicar a la gente a menos que se hicieran judíos. Pero los samaritanos sí que entendieron el pleno evangelio de Jesús. Lo aceptaron y estoy seguro de que lo vivieron. Sin embargo, Cristo tenía más problemas con esto en Israel. Veamos otra cita en esta misma línea. Esta vez son las propias palabras de Jesús, en Juan 12, 47. Y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Otro texto clave con esta misma idea es 1 Timoteo 4, 10. En el versículo anterior, Pablo está instando a Timoteo a hablar de ella. Y el siguiente, el 11, dice, esto manda y enseña. Primera de Timoteo 4, 10, dice así, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador solo de los cristianos. No dice eso, ¿verdad? Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Encontramos aquí dos grupos de gente, los que creen y los que no creen. Y Cristo es también Salvador de estos últimos. Ahora, ¿cómo puede ser eso? La respuesta es que, en su caso, la salvación se refiere a la culpa, no al pecado. En nuestro interior hay dos tipos de experiencias. Una respecto a nuestra culpa y otra respecto a cómo nos vemos. Algunas religiones ponen todo su énfasis en sentirse buenos, pero Dios aborda antes de nada el tema de nuestra culpa. Y eso es lo que hace la justificación legal. Eso es lo que hizo Cristo en el Calvario. Él levantó la culpa de la raza humana. Podéis ir a todo el mundo y contarles lo que Cristo ha hecho por ellos. Él tomó su pecado, y con su pecado tomó su culpa. Y la única manera en que podemos traer esos pecados de vuelta sobre nosotros mismos es no creyendo. Pero Dios quiere sepultar esa culpa si le dejamos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 17. Aunque, lamentablemente, habrá muchos que se condenen. En Romanos 3, 24 encontramos la redención de Cristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esa expresión, siendo justificados, expresa un continuo, el cual se fundamenta en la redención de Cristo. Romanos 5, 10 dice, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿no son estas buenas nuevas? Segunda de Corintios 5, 18 dice, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y entonces el versículo siguiente, el 19, dice, Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputando a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Podéis ir a cualquier persona en el mundo y decirle, Dios te ha reconciliado con Él, ¿aceptarás esa reconciliación? Da igual de quién se trate, es algo muy fácil de transmitir. Podéis simplemente escribir estas citas y leérselas, ellos a su vez, se las leerán a otros, y todos podrán aplicarlas a su experiencia. El aspecto de la emancipación lo encontramos en Éxodo 20, del 1 al 2, y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto lo dice Dios justo antes de dar los detalles de los 10 mandamientos. Egipto es una nación, una entidad física, pero también lo es espiritual. Ahora, ¿fueron los judíos liberados espiritualmente cuando abandonaron el Egipto físico? No, ¿verdad? Y este es el problema. Ellos abandonaron Egipto físicamente, pero vagaron por el desierto 40 años mientras Dios trataba de liberarlos del Egipto espiritual. El capítulo 11 de Hebreos presenta a Egipto representando al pecado. Y Apocalipsis 11.8 habla en sentido espiritual de Sodoma y Egipto. Y hoy en día tenemos el mismo dilema. Dios puede darnos liberación física de algo. Pero, ¿y espiritualmente? ¿Puede Él tenernos espiritualmente? ¿Somos capaces de aceptarlo como nuestro Salvador espiritual? Esa es la respuesta a la que hemos de responder. Egipto está aún con nosotros, no solo física, sino también espiritualmente. Fijaos en esta tremenda cita del Ministerio de Curación. Con su propia sangre firmó Cristo los documentos de emancipación de la humanidad. Ahora, esa emancipación tiene dos aspectos. Cuando Abraham Lincoln firmó los papeles de emancipación, la totalidad de los esclavos fue legalmente emancipada. Sin embargo, no por ello habían experimentado la emancipación. Yo he leído cómo agentes del gobierno tuvieron que viajar al sur para contarles a los esclavos que habían sido liberados. Había tres cosas que tenían que suceder para que experimentaran la emancipación. La primera es que tenían que oír las buenas nuevas. La segunda es que tenían que creerlas. Y la tercera es que tenían que rechazar al capataz de los esclavos. Y nosotros estamos en una situación similar. Nosotros estamos esclavizados al pecado, pero Dios nos liberó de ello en el Calvario. Esas son las buenas nuevas. Pero hemos de creer esas buenas nuevas para luego rechazar a quien nos ha mantenido cautivos, al diablo. Este es el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia y también a la cristiandad en general. Leeremos ahora Romanos 5,16. Y con el don nos sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Leeremos ahora el versículo 18. Y tomad nota en él de la palabra justificación. Romanos 5,18 dice Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, y aquí la palabra justicia tiene la misma raíz que la palabra justificación del versículo 16. De la misma manera, por la justicia de uno, cuyo punto culminante es el calvario, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Son esas buenas nuevas o malas? Tenemos otra cita en Romanos 4,25 que dice El cual, se refiere a Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Esto significa que fuimos justificados en la cruz y que la resurrección es su evidencia. Volveremos sobre ello. La justificación tiene dos aspectos. Una es legal y universal, y la otra es vivencial. Necesitamos ambas. La primera consiste en lo que Cristo ha hecho por todo ser humano sobre el planeta Tierra. La segunda tiene lugar cuando, por la fe, nuestra mente y nuestro corazón asienten con lo que Dios ha hecho. Y lo encontramos descrito en Romanos 10,9, que dice Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Veremos ahora qué es y qué no es esa justificación universal legal. Nuestra primera necesidad es, a pesar de nuestra culpa, a pesar de nuestra deuda y a pesar de nuestro merecimiento de condenación, recibir, de alguna manera, una sentencia de absolución delante de Dios. El texto pertenece a W. W. Prescott, y volveremos a él después. Tenemos también una necesidad de experimentar purificación y santidad, las cuales vienen únicamente por medio de la justificación por la fe en Cristo. Jones y Wagoner presentaron ambos aspectos de la justificación. Cuando ellos hablaron de la justificación por la fe, ellos fueron muy claros en que ésta implicaba ser hecho justo, lo cual es algo no aceptado hoy en día en el mundo cristiano. Yo he hecho estudios bíblicos con varios pastores evangélicos a lo largo de los años. Y recuerdo de uno con el que estuve colaborando en una ciudad cuya universidad pública nos invitó a dar unos estudios sobre salud. Y al ver algunas cosas que se enseñaban allí, les explicamos con todo lujo de detalles que aquello era pecado. Los alumnos se inquietaron mucho y el profesor en cuestión no nos pidió que volviésemos el año siguiente. Sin embargo, al año siguiente nos llamaron y se repitió la misma historia. No titubeamos. El profesor nos enfadó, pero sí estaba asombrado. Él insistía en que el libro de texto amparaba su postura, pero nosotros le dijimos que no la amparaba la Biblia, la cual indicaba que aquello era pecado y que requería arrepentimiento. Así que nunca más volvieron a llamarnos. El caso es que el pastor evangélico que estuvo acompañándome me pidió un día si podía darle un estudio sobre justificación. Yo acepté gustoso, así que hicimos un estudio en ese mismo momento. Pero cuando hube terminado, su cara era otra y me dijo ¡Sois un atajo de legalistas! Yo le respondí ¡Es verdad! Ese es uno de nuestros problemas, pero vosotros sois otro atajo de legalistas. Él, con una mirada perdida, me respondió ¡Sí! ¡Es verdad! Entonces yo le dije ¡Y yo soy un legalista por naturaleza! La realidad es que si yo pudiera ir al cielo por mis propios méritos, estaría encantado, pero no puedo hacerlo. Hay un único mérito que podemos alegar y es el mérito de Jesucristo. Le miré fijamente y le dije ¡Y tú también eres un legalista! Sus ojos se pusieron como platos y dijo ¡Sí! ¡Es verdad! No mucho después pidió una excedencia de su labor pastoral. La verdad es que no he vuelto a verlo, pues yo me trasladé después de que él retornara. Pero era un hombre sincero. Espero que acepte este mensaje algún día, si es que no lo ha hecho ya. Yo diría que esta idea de justificación encuentra hoy en día la oposición de la mayoría del mundo evangélico, del movimiento carismático y de la iglesia emergente. ¿Habéis oído alguna vez de la iglesia emergente? Está basada en pensamiento jesuita, defiende que todo está en el interior, odian la justificación. De hecho, tengo en casa una biblia no de la iglesia emergente, pero sí de otro movimiento similar. fui a la página web de este movimiento para conocer más de él e hice una búsqueda de la palabra justificación y lo que encontré es que la palabra justificación no aparece en su Biblia. Estamos hablando de adventistas del séptimo día. Es realmente preocupante. Hay odio hacia la justificación en Cristo, tanto la legal como la vivencial. Y puedo aseguraros que si presentáis estos conceptos o bien provocaréis ira o bien veréis conversiones espectaculares. Esto va a suceder un día a escala mundial, pero para ello hemos de conocer a Cristo personalmente. Si Él es formado dentro de nosotros, señalaremos a la cruz de Cristo. Él dijo y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así que hay necesidad de una experiencia de purificación y santidad que viene únicamente por medio de la justificación por la fe en Cristo. La santificación es vivir esa vida justificada de santidad. Necesitamos ambas, justificación y santificación. Ahora, volviendo a la justificación legal, hay una pregunta que se hace obligada. ¿Cuándo deja de ser legal la justificación? Esta es una terminología propia de los sistemas legales, de los sistemas judiciales del mundo. Y para contestar la pregunta, vamos a volver brevemente a primera de Timoteo 4 del 9 al 11, donde se habla de las dos facetas de la salvación. Dice así, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Esto es lo que hemos de enseñar. ¿Lo estáis haciendo? En algún momento tendremos que implicarnos de verdad en esto. Justificación es lo opuesto a condenación. Condenación es una palabra legal. Toda la humanidad fue condenada debido a Adán. Toda la humanidad ha sido justificada debido a Jesucristo. Emancipación, absolución, perdón y aceptación son todas palabras con la misma idea que justificación. Cada una de ellas tiene un aspecto legal o judicial y también un aspecto de transformación. Kelly me dijo que tengo que estudiar más ofimática para así poder cambiar las diapositivas correctamente. Bien, yo querría centrarme en la palabra perdón, la cual muchos aseguran que apela solo a una experiencia. ¿Recordáis lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Escuchó Dios el Padre esa oración? ¿La contestó? Sí, ¿verdad? ¿Por qué entonces no experimenta perdón todo el mundo? ¿O porque no lo han oído o porque no lo han creído? Pero podemos recordar a la gente esas palabras de Cristo en la cruz y preguntarles ¿Has sido perdonado? La palabra perdón así como justificación es un término legal. El perdón se ha usado siempre en muchos contextos legales diferentes. Por ejemplo, en quiebras para expresar la quita de una deuda. También en la ley criminal para expresar clemencia hacia un recluso en el corredor de la muerte. También para amnistías de multas prescritas desde las de bibliotecas públicas hasta las de violaciones de los derechos humanos internacionales. La expresión perdón está definitivamente dentro del sistema legal. E igualmente es un acto judicial por el cual Dios nos libera de la condena, nos exime de culpa. Pero tenemos este interesante cita que encontramos en el discurso maestro de Jesucristo página 114. Comienza así. El perdón de Dios no es meramente... ¿Qué significa meramente? No oigo. ¿Estáis seguros? Podría significar básicamente, pero en nuestro caso significa solamente. Si miráis en un diccionario, veréis que meramente significa solamente o estrictamente. El discurso maestro de Jesucristo dice que el perdón de Dios no es meramente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solamente eso, pero eso lo es. Volvamos a la cita. El perdón de Dios no es meramente un acto judicial por el cual libra de la condenación. Y ahora parafrasearé la cita. La justificación de Dios no es meramente un acto judicial por el cual libra de la condenación. Pero hay más para justificación y para perdón. La cita completa es esta. El perdón de Dios, que es lo mismo que la justificación de Dios, no es meramente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Ella incluye ahí los dos aspectos de la justificación, lo que sucedió con Cristo y lo que le sucede al que cree. Romanos 5, 9 dice que somos justificados por la sangre de Cristo, estando el aspecto legal y también el vivencial cuando aceptamos a Cristo por la fe. Se nos atribuye lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, pero Cristo viene además a permanecer con nosotros y trae con él su justificación. Ya comenté antes que la justificación no es una fórmula, es una persona. Jesucristo es nuestra justicia, es nuestra justificación. La Biblia muestra por todos lados el concepto de la justificación legal. En uno de sus primeros usos en las Escrituras, el verbo justificar está directamente conectado con los procedimientos judiciales y su correspondiente significado legal. La palabra está referida a una declaración judicial que absuelve a personas acusadas de robo. como por ejemplo cuando con los hermanos de José se encontró la copa de éste en la bolsa de Benjamín. ¿Quién la puso ahí? Fue José, ¿verdad? Y entonces reunió a sus hermanos. José fue muy astuto. ¿Qué estaba intentando hacer? Estaba tratando de comprobar si sus hermanos eran sinceros o no y consiguió comprobarlo aunque con lágrimas. Pero antes de eso hubo una confrontación y sus hermanos estaban aterrados. La King James lo cuenta así en Génesis 44, 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué seremos absueltos? Y esa palabra absueltos se traduce como justificados en otros sitios del Antiguo Testamento. Y la Biblia New American Standard traduce Génesis 44, 16 así. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué podemos decir? ¿Y cómo podemos justificarnos? Esta es la primera vez que se usa así esta palabra en la Biblia. Pero luego vienen otras, en Éxodo, en Deuteronomio. En concreto, en Deuteronomio 25, 1, Dios establece el sistema legal para Israel. Dios les indicaba a los jueces que cuando alguien les viniera por una disputa entre dos personas o por un daño causado, ellos tenían que justificar al inocente o bien condenar al culpable e incluso azotarlo en determinadas situaciones. Más tarde, en su oración de dedicación para el templo, Salomón une el lenguaje legal concerniente a justificación y condena con los juramentos prestados. Esto es lo que dice en 2 Crónicas 6.22 Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dándole a paga limpio, haciéndole recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Y en Apocalipsis 22.11 encontramos la expresión por última vez en la Biblia. Aunque no es escuchado en la tierra, Dios enuncia el siguiente decreto en el cielo. El que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía. Encontramos aquí el aspecto legal de la justificación en el cierre del juicio investigador previo al advenimiento. Ya conocéis el mensaje del santuario y la obra de Cristo en él, tanto en el lugar santo como en el santísimo. Ese decreto sale cuando Cristo termina su obra en el santuario y tiene un aspecto legal y es el que quiero recalcar ahora. Apocalipsis 22.11 revela una declaración legal basada en un procedimiento investigativo judicial final en el santuario celestial. Al concluir el juicio investigador, Dios da el veredicto final de justificación declarando a un pueblo justificado y santo para siempre. La traducción literal de Apocalipsis 22.11 es El que es justo sea justificado todavía. El versículo completo sería El que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo sea justificado todavía. Y esa palabra es traducida 34 veces en el Nuevo Testamento como justificado así en su forma verbal. El versículo concluye diciendo Y el que es santo sea santo todavía. En Romanos 5.9 que vimos antes se usa la misma palabra. Jesús la usó también referida al publicano en Lucas 18.14 En esta parábola Él explica cómo una persona es justificada y cómo no lo es. El fariseo hablaba de todas sus supuestas virtudes y fundamentaba su aceptación por parte de Dios en lo que hacía y no hacía. Sin embargo de aquel que decía Dios sé propicio a mí pecador Jesús dijo que descendió a su casa justificado antes que el otro y esa palabra justificado es la misma utilizada en Apocalipsis 22.11 Veamos ahora su uso en Romanos 8 del 33 al 34 dice así ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí se presenta de nuevo un procedimiento judicial en un tribunal Satanás es quien está acusando e intentando condenar ¿Conoce él lo que hemos hecho vosotros y yo? ¿Creéis que tiene un registro de nuestros actos? Sí lo comprueba una y otra vez y lo trae ante Dios ¿Pero acaso ata eso a las manos del Señor? No Dios presenta la cruz de Cristo y a esa persona que ha aceptado a Cristo se le quita la culpa Sigamos leyendo ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros Leamos ahora Gálatas 2.16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado Tres veces encontramos aquí la palabra justificado la misma que hemos visto en su forma verbal en Apocalipsis 22.11 y en más lugares Veamos ahora qué no es la justificación legal No es ilegal No es una vez justificado siempre justificado y no es una vez salvo siempre salvo Y quisiera contaros una experiencia propia de cuando me hice adventista del séptimo día hace mucho mucho tiempo Por cierto ahora que digo eso recuerdo que he estado estudiando 60 años el asunto que nos ocupa hoy y aún no lo he aprendido Dice Pablo que si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo Creo que esa es la actitud que hemos de tener Al fin y al cabo vamos a estar estudiando estas cosas toda la eternidad Pero voy a la experiencia que iba a contaros Cuando acepté a Cristo yo pensaba que ya estaba a salvo La idea que yo tenía era que una vez adventista adventista para siempre Así que el Señor tuvo que luchar conmigo Eso era algo que yo no quería ni discutir pero finalmente un día en que estaba en mi apartamento tuve que rendirme ante el Señor Me puse de rodillas y solté mi lengua Señor soy adventista del séptimo día no es suficiente Dios estaba intentando que me rindiera Inicialmente yo no quería pero finalmente me rendí cual niño haciendo pucheros Y tuve una paz que sobrepasa toda comprensión tal y como cuando me convertí inicialmente Y aprendí que la entrega a Dios no es una vez en la vida Tampoco es una vez al día es continuamente a lo largo del día Sea cual sea la tentación bajo la que estáis puedo aseguraros que si vais al Señor en oración y le decís Señor yo no puedo o incluso si ni siquiera le decís eso sino simplemente Señor te entrego mi voluntad Él toma el control inmediatamente ¿Creéis que Dios quiere hacerlo? Desde luego que sí Hablaré ahora algo sobre los evangélicos La mayoría de ellos creen que la justificación legal sucede instantáneamente cuando el creyente nace de nuevo y no en la cruz por el sacrificio de Cristo Lo basan todo en la fe en el nuevo nacimiento y piensan que a partir de ahí son salvos para siempre Pero nosotros hemos de recordar que la justificación legal universal no es universalismo el cual enseña que todos seremos finalmente salvos Algunos van tan lejos que dicen que hasta el diablo se salvará Eso es una blasfemia Tampoco es una vez salvo siempre salvo Según esta teoría una persona justificada no puede perderse El argumento utilizado falso por supuesto es que la justificación de una persona no puede ser deshecha Tampoco su salvación ni su nuevo nacimiento Sin embargo puede morir y entonces lo perderá todo y a muchos no les gusta esta idea La justificación legal no es un engaño fatal según el cual supuestamente por medio de la gracia tenemos libertad mientras deliberadamente transgredimos la ley de Dios Y utilizaremos una ilustración con Donald Barnhouse Algunos quizás os suene ese nombre Él era muy conocido en los años 50 y 60 Era un predicador evangélico en concreto presbiteriano Fue pastor principal de la Temple University en Filadelfia y fundó una revista llamada Eternity Dio además en la radio una serie de estudios sobre justificación Los cuales conmovieron al pastor Andrew que era presidente de la conferencia de Pensilvania Oriental Así que éste escribió a Barnhouse diciéndole que fueron una bendición Esto impactó a Barnhouse pues concebía a los adventistas del séptimo día como legalistas y como secta y no creía que pudieran creer en la justificación Así que a partir de aquello Andrew y Barnhouse comenzaron a escribirse Barnhouse era un intelectual y fascinó al pastor Andrew Así que éste decidió beneficiarse de Barnhouse para volcar su conocimiento sobre miembros del departamento ministerial de la conferencia general Andrew presidiría algunas de las reuniones y como Barnhouse le pidió información adicional le envió el camino a Cristo ¿Pensáis que eso es algo acertado? Depende de a quién se envíe ¿verdad? En un artículo de la revista Eternity sobre cómo leer libros de religión Barnhouse arremetió contra el camino a Cristo tildándolo de ser falso en todas sus partes y de llevar la marca de la falsificación desde su primera página Acusó además a el camino a Cristo de promover el universalismo y de contener medias verdades y error satánico Dijo además que tanto énfasis en el amor de Dios a hombres y regenerados olía a universalismo Andrew entendió entonces que se encontraba en aguas turbulentas y que no tenía sentido continuar la comunicación Ahí tenéis el título del artículo de junio de 1950 Discernimiento espiritual o cómo leer libros sobre religión Fue después de aquello que algunos hermanos se reunieron con Barnhouse y otros evangélicos para intentar demostrarles que éramos cristianos y no una secta y lo consiguieron Tras publicarse preguntas sobre doctrina y ser aceptados como cristianos por muchos evangélicos un editor adventista llamado Al Hudson tuvo una conversación telefónica con Donald Barnhouse Hago aquí un inciso para recordar la correspondencia que tuvo lugar entre Will and E. Short con la conferencia general quizás algunos la conozcáis en la conferencia general finalmente les dijeron que no discutieran más que se volvieran a África como misioneros y que no volvieran más con lo mismo y ellos obedecieron pero alguien en la conferencia general y estoy muy seguro de saber quién fue deslizó una copia de esa correspondencia a Al Hudson y él la publicó el libro se tituló Advertencia y Aceptación yo lo leí al poco de hacerme adventista y quedé muy sorprendido más tarde se publicaría 1888 reexaminado que contaba todo aquello que sucedió pero volviendo a la conversación de Hudson con Barnhouse el caso es que éste le dijo a Hudson nítidamente lo siguiente odio el sábado como día religioso de reposo y lo odio porque Cristo también lo odia Barnhouse le preguntó si pensábamos que somos la iglesia remanente y Hudson respondió que esa es nuestra creencia Barnhouse entonces le dijo si creéis eso sois unos megalomaníacos ahora que es un megalomaníaco el diccionario Webster nos dice que es un trastorno mental ilusorio marcado por sentimientos de omnipotencia y grandeza personal continuamos el diálogo Barnhouse piensas que estoy perdido Hudson eso habría de decirlo Dios Hudson no, no, no espera eso corresponde a Dios pero por maldecir el sábado como día de reposo por maldecir todo lo relacionado con la ley y desear solo la gracia por desear vivir en santidad creyendo que todo pecado es eliminado solo por la sangre de Jesucristo ¿piensas por tanto que estoy perdido? Hudson pienso que eres un seguidor de Cristo desobediente y esa desobediencia si la prolongas causará efectivamente la pérdida de tu alma Barnhouse yo sostengo la posición calvinista de que soy salvo para siempre y que no puedo perderme jamás ese era su punto de vista teológico aquello aquello fue una conversación telefónica entre los dos recogida en el adventismo cuestionado la tormenta que se avecina escrito por los hermanos Standish por 1959 Barnhouse estaba muy enfrentado con los adventistas del séptimo día con nuestras creencias y objetivos en cierta ocasión en Sudamérica estaba hablando a un grupo de pastores y mostró un enfado absolutamente incontrolable hacia el sábado estaban allí escuchando un médico y misionero adventista y su esposa y esta le dijo al marido este hombre se va a morir el año siguiente acabó muriendo leamos sobre lo que sucedió en 1959 Barnhouse estaba en Lima Perú hablando a unos misioneros en la sesión de preguntas y respuestas que siguió a su intervención un misionero adventista el médico que antes comentábamos hizo una simple pregunta sobre justificación y santificación el misionero no se identificó como adventista y habló de un modo amable tampoco dijo nada sobre el sábado en respuesta Barnhouse habló un poco y entonces percibiendo que la pregunta la había hecho un adventista del séptimo día se puso de repente de color rojo y comenzó a chillar golpeó fuertemente la palma de su mano con el puño cerrado de la otra y gritó en el nombre de Jesucristo yo maldigo el séptimo día sábado en la diatriba que siguió él mostró claramente que nos odiaba como pueblo cuando dijo que maldecía el sábado mi esposa se giró a mí y me dijo ese hombre se va a morir pues bien ahí tenemos su esquela que decía así Donald Gray Barnhouse marzo 1895 noviembre 1960 mucho antes de que esta revista llegue a los hogares de la mayoría de sus lectores se habrá conocido la noticia de la muerte de su distinguido redactor jefe y fundador Donald Gray Barnhouse cuyo soberbio don como expositor de la palabra de Dios no tuvo parangón en nuestra generación finalizó su misión terrenal el 5 de noviembre en su ciudad de residencia Filadelfia en septiembre fue alcanzado por una desconcertante enfermedad que los doctores diagnosticaron finalmente como un enorme tumor cerebral el 8 de octubre se le practicó una operación de emergencia durante las cuatro semanas que estuvo en cama en el hospital de la universidad Temple el doctor Barnhouse indicó que él comprendía lo que estaba sucediendo incluso aunque le era difícil hablar salvo con frases titubeantes ojalá que este hombre acabase entregándose totalmente a Cristo no lo sabemos ojalá lo encontremos en el cielo pero odiaba el séptimo día sábado y eso me preocupa tremendamente uno puede ignorarlo y aún así ser salvo fue el caso de Lutero él no aceptó el sábado aunque estuvo a punto de hacerlo pero el lenguaje que usó Barnhouse no es cristianismo en absoluto vayamos ahora a la justificación por la fe en Cristo en Cristo Justicia Nuestra página 51 y en muchos otros sitios Wagoner dice que justificar es hacer justo a alguien o enseñarle a serlo ahora Barnhouse y el calvinismo no creen esto ellos creen en decretos según los cuales Dios dice quien será salvo y quien se perderá si estás entre los decretados como salvos no puedes perderte y si estás entre los decretados como malditos no puedes salvarte es una doctrina terrible la justificación por la fe implica un cambio una transformación del corazón pero no es ese el hecho más importante el punto más importante es lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario al cargar él con la culpa de la raza humana es a partir de ahí que viene la transformación la justificación implica ser tratado como si siempre se hubiese creído como si siempre se hubiese obedecido y como si nunca se hubiese pecado así es como Dios nos mira al darse los dos aspectos la justificación del Calvario y la justificación por la fe ¿habéis estado alguna vez preocupados por lo que Dios piensa de vosotros? pues piensa que siempre habéis creído que siempre habéis obedecido y que nunca habéis pecado si os entregáis a él esa es la respuesta de fe y le aceptáis como vuestro salvador por pecaminosa que haya sido vuestra vida seréis contados entre los justos el carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado el camino a Cristo página 62 la justificación no es nuestro salvador tampoco lo es la fe la justificación es una persona no una fórmula ya lo comenté antes la justificación está personificada en Cristo nuestro salvador allí donde está él allí está la justificación si está en el cielo allí está la justificación si permanece en nuestros corazones ahí está la justificación no puede separarse de él el único modo de conseguirla es aceptándolo a él por la fe él ya hizo algo por nosotros en el calvario nosotros lo aceptamos por fe y eso cambia nuestra mente y nuestro corazón y el fundamento de eso es que la justificación está en Cristo Gálatas 2.17 habla de justificados en Cristo y ahora quisiera compartiros algunas cosas de W.W. Prescott ¿cómo vamos de tiempo? bueno siempre podremos considerar tiempo profético en el boletín de la conferencia general de 1895 encontramos una serie de seis estudios de W.W. Prescott titulada la familia humano divina en el estudio número 3 encontramos esta declaración para clarificar este asunto se refiere al método de justificación de Dios lo expreso en el siguiente diagrama por gracia por su sangre por fe por obras y muestra las dos primeras como la acción de Dios y las dos últimas como nuestra respuesta de fe y voy a compartir una experiencia que tuve con este mismo asunto fue hace unos 60 años ¿habéis oído hablar de Morris Benden? pues él me pidió que liderara una reunión de oración en la noche de un miércoles y yo acepté yo había estado estudiando esto y lo presenté fue un deplorable fracaso no pude expresarlo con claridad es más ni siquiera pude leerlo le dije al señor que no volvería a hablar de ese asunto hasta que no lo entendiera bien y así lo hice durante muchos años si me da tiempo os contaré el resto de la historia la cita de Prescott prosigue así la justificación por gracia la hace Dios la justificación por su sangre la hace Dios y ha hecho eso por cada ser humano Él ha hecho todo por la justificación de cada ser humano su gracia es gratuita para cada ser humano y su sangre es el canal por el que fluye a cada ser humano y consideramos así que si uno murió por todos luego todos murieron y ello por la gracia de Dios pero habiendo hecho todo esto por todo ser humano sin embargo resulta finalmente de provecho solo para los que lo asimilan personalmente por fe y se agarran a la justificación que se les ha dado quien es verdaderamente justificado personalmente debe ser justificado por gracia por su sangre por fe y por obras y cuando alguien que está verdaderamente justificado manifiesta uno de los cuatro aspectos los otros tres están implicados ahora otro pensamiento esta justificación esta justicia es justicia completamente imputada recordad que fue dada a la humanidad lo que quiere decir que esta justicia fue dada cuando Jesucristo fue dado a la humanidad cuando él era un bebé en aquel maloliente pesebre era nuestra justicia era nuestra justificación Dios nos justificó en aquel bebé nos justificó en el calvario y la encarnación fue simplemente un preludio de la cruz prescott prescott usó la misma ilustración aunque con mayor detalle en su libro de texto titulado la doctrina de cristo página 116 y dos páginas más adelante escribió la palabra justificación tanto en el lenguaje religioso como en el común es una palabra relacionada con la ley tiene que ver con absolución vindicación y aceptación ante un juzgado para usar un término técnico es una palabra forense una palabra de los tribunales de justicia de la antigua Roma en relación a nuestra salvación está relacionada no tanto con nuestra necesidad de reavivamiento espiritual de corrección de purificación o de santidad como a nuestra necesidad de obtener de alguna manera una sentencia de absolución y aceptación ante el tribunal de un Dios santo a pesar de nuestra culpa nuestra responsabilidad nuestra deuda y nuestro merecimiento de condena no es que no tenga nada que ver con la purificación de nuestro ser de hecho tiene intensas y fundamentales relaciones con ella pero no son relaciones directas la principal implicación directa de la justificación lo es con la necesidad del hombre de una liberación divina no del poder de su pecado sino de su culpa la culpa de ser levantada antes de que podamos experimentar el poder de la justificación en el mismo libro Prescott escribe también esto justificación en el sentido bíblico no es sino juicio resuelto de antemano con exoneración de la condena por eso dijo Jesús que vino a salvar el mundo y no a condenarlo porque justificó al mundo en su propia persona el pastor Willand escribió en 1975 lo siguiente sobre los dos aspectos de la justificación el mensaje de Jones y Wagoner identificaba dos fases en la justificación una forense o legal para todos los hombres y lograda completamente fuera de nosotros la otra es una transformación efectiva del corazón en aquellos que creen siendo así una justificación por la fe cuando leí esto yo ya había leído cosas de Willand también había estudiado a Jones Wagoner y Prescott pero nunca había visto la justificación así planteada pero cuando lo leí dije ahí está la clave y le pregunté a Willand por qué no había planteado esto nunca antes y es que fue en 1974 cuando se reunió a toda una serie de teólogos que estudiaban la justificación por la fe se les pidió no hablar del asunto hasta después de la reunión el pastor Willand presentó la idea y dijo me puse de rodillas y me propuse estudiar de nuevo a Jones y Wagoner para comprobar si ellos decían algo sobre la justificación legal y lo encontró y lo presentó y lo aceptaron prácticamente todos excepto un australiano no no fue Desmond Ford creo que esa habría sido su oportunidad para que se sintiese cómodo con el mensaje de 1888 pero hubo otro australiano que dijo que no podíamos entrar en eso porque la gente pensaría que podemos ser salvos pecando no era eso lo que estaba diciendo Willand él simplemente estaba disociando los aspectos legal y vivencial de la justificación Jack Sequera escribió esto al respecto por su vida y por su muerte Cristo cambió la historia de la humanidad de modo que toda ella fue legalmente justificada en la cruz la justificación por la fe es hacer efectiva en la vida del creyente esa justificación legal la fe por tanto es más que un asentimiento mental de la verdad es una apreciación de corazón de la cruz de Cristo apreciación que produce obediencia o entrega de la voluntad a la verdad como es en Cristo Arnold Wallenkamp fue presidente del departamento de investigaciones bíblicas estuvo en nuestra casa era un maravilloso cristiano él creía en los dos aspectos de la justificación y en 1988 escribió lo siguiente gracias a la cruz todos disfrutamos de la vida por medio de una justificación temporal universal y forense iremos ahora a romanos 4 y 5 y cerraremos con ello tenemos poco tiempo pero creo que es algo importante de esto que veis en pantalla han pasado muchos años uno se pregunta dónde estarán algunos de los que estuvieron allí los que estuvimos allí solíamos tener largas conversaciones tanto que alguien tenía que acercarse y tirarnos del abrigo porque quedábamos absortos bien aunque creo que ya lo vimos antes vamos a leer de nuevo romanos 4 y 25 dice así el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación el pastor Falkenberg hizo un llamamiento para crear el comité para la primacía del evangelio en este comité estudiamos estos conceptos durante casi 5 años pero la primera vez que nos reunimos yo pensé que sería simplemente una reunión para conocernos concretar qué discutiríamos y fijar una agenda pero eso nunca sucedió lo que sucedió es que una persona que creo que era del BRI nos dijo tras el almuerzo nos contáis qué es lo que creéis la idea es que veamos si estamos de acuerdo nos fuimos a almorzar y comenzamos a dividir las distintas partes del mensaje para presentarlas y a mí me correspondió el libro de romanos así que me puse a orar volvimos abordé los tres primeros capítulos y llegué finalmente a este versículo al 425 ahora quisiera hacer un inciso para decir que me quedo estupefacto de cómo muchos utilizan el griego porque el idioma griego es superior al inglés en todas las facetas cada palabra tiene su raíz y luego tienen un prefijo y un sufijo dependiendo del uso de la palabra el caso es que yo sabía que allí había expertos en griego yo había estado estudiando este versículo de manera especial y había llegado a la conclusión de que significaba exactamente lo que decía pero yo no quería presentarlo a tumba abierta así que lo hice mediante una pregunta mostrándoles que el versículo contenía dos cláusulas paralelas y que la palabra griega diá que significa por o porque aparece en ambas les dije que eso era indiscutible pues bien en el otro extremo de la mesa había una señora griega una maravillosa cristiana y experta en griego tan pronto como me oyó se sumergió en su nuevo testamento en griego leía me miraba leía me miraba no decía ni una palabra nadie decía ni una palabra hasta que un hombre de Loma Linda que creo que también era griego dijo efectivamente puede interpretarse de esa manera Willam que estaba a dos asientos de mí dijo alabado sea el señor así que pasamos esa prueba en lo concerniente a esa parte he leído adventistas y no adventistas dar a este versículo todo tipo de interpretaciones pero no se ciñan a lo que dice aseguran que la primera cláusula quiere decir exactamente lo que dice pero no la segunda porque mezclan la justificación legal y la vivencial y las relacionan con la resurrección yo os recomiendo que lo estudiéis por vosotros mismos os será de gran bendición cerraremos ya con lo siguiente hay más cosas pero no nos da más tiempo y como creo que no habrá preguntas tampoco habrá sesión de preguntas y respuestas cerraré con este asunto ratios y proporciones esto es algo que se estudia en bachillerato o incluso en primaria uno es a ochenta como ochenta es a seis mil cuatrocientos ¿está esto en proporción? ¿por qué dices que sí? es la primera vez que oigo esa respuesta ah, eres matemático ¿cómo llegaste a ella? ochenta veces uno es ochenta y ochenta veces ochenta es seis mil cuatrocientos ok, has estropeado mi cierre pero añadiré otro razonamiento si multiplicáis en cruz por ambas aspas obtendréis seis mil cuatrocientos por tanto está en proporción muy bien veamos otro ejemplo uno es a ochenta como ochenta es a e ¿está esto en proporción? ¿que qué es e? la eternidad ¿está eso en proporción? no, ¿verdad? la eternidad está absolutamente desproporcionado no puede ni medirse y eso es la justificación en relación a la condenación mirad como lo expresa Romanos 5.15 tal como lo traduce la nueva Biblia inglesa el don el don de la gracia el don de la gracia de Dios está fuera de toda proporción a la transgresión de Adán porque si la transgresión de aquel hombre trajo muerte a tantos su efecto es enormemente sobrepasado por la gracia de Dios de aquel otro hombre y el don que alcanzó a tantos por la gracia de aquel otro hombre Jesucristo y el versículo 16 que ya vimos antes dice y el don no es como lo que vino por aquel uno que pecó porque el juicio que vino por un pecado resultó en condenación pero el don gratuito que vino de muchas transgresiones resultó en justificación y con esto lo dejamos muchas gracias a todos cerraremos con una oración ¿verdad? Padre misericordioso este ha sido un estudio crítico pero es bíblico te pedimos que pongas en nuestras mentes y corazones cuáles son el aspecto legal y el vivencial de la justificación necesitamos ambos hemos de dejar de mirarnos el ombligo en lo que al estudio de Cristo se refiere necesitamos también ser transformados y eso solo puede venir por la obra de tu santo espíritu en nuestros corazones te agradecemos por el mensaje que nos diste sosténnos por tu gracia liberanos y muévenos a hablar a otros lo pedimos en el nombre de Jesús amén y muévenos y muévenos Gracias.